Hoy día para un tema como dice Carlos muy contingente, que nos convoca a todos, está claro por la convocatoria que tenemos pese a lo temprano, queremos conversar. Esto es una conversación y por eso es importante que ustedes tomen los papeles que tienen en la mano y nos vayan formulando las preguntas a la medida que les provoque y que les surjan dudas para que después realmente nuestros invitados puedan tener una especie de diálogo y ustedes vean aquí aclaradas las dudas que todos tenemos respecto a este proceso que está comenzando. Es un proceso que, como le hemos llamado aquí, los nudos de este debate constitucional, que es un tema que se reinstaló hace dos semanas al cumplirse un mes del violento estallido que vive nuestro país. Con la firma del Acuerdo para la Paz Social y la Nueva Constitución, que firmaron las principales fuerzas políticas del país, ¿no es cierto?, a excepción del Partido Comunista y un sector grande del Frente Amplio, se reveló un tema que había estado olvidado el último año y medio y frente al cual hoy día nos surgen muchas dudas y estamos comenzando a caminar este camino. Para conversar precisamente sobre ese itinerario, sobre lo que viene, sobre los nudos y los riesgos también, las certezas que puede haber y las incertidumbres, hemos convocado a tres importantes constitucionalistas muy involucrados en este debate y que nos van a aportar unas luces sobre él. Procedo a presentarlo y después les vamos a pedir a cada uno que en cinco minutos muy cortos, tengo ahí a la Verónica con unas tarjetas de dos colores, así que se las vamos a poner precisamente para respetar los tiempos que a todos nos pasa, a los periodistas y a los abogados, no sé más, de que nos excedemos para que tengamos un punto de partida sobre el cual conversar. En primer lugar, creo que vamos a hacer discriminación positiva. Les presento a Miriam Enrique, ella es doctora en Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alberto Hurtado. En segundo lugar, Sebastián Soto, máster en Derecho de la Universidad de Colombia, doctor en Derecho en la Universidad de Chile y hoy académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, quien también es miembro del Comité Técnico para el Proceso Constituyente. Y cuando llegué a Jorge, lo incorporamos a la conversación. Entonces, para conversar, para comenzar, Miriam, te voy a pedir que nos cuentes un poco desde dónde, como uno podría decir como dicen los chiquillos, de dónde te paras tú frente a este debate que se ha iniciado. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que ver una cantidad de público como este nos alienta a seguir pensando cuál va a ser el proceso, cómo va a ser el proceso. Claro, estos cinco minutos son para fijar posiciones. Yo creo que quizá distinguir cuatro perspectivas. Lo primero es que estamos ante un momento histórico que tiene que ver con la posibilidad de tener una nueva constitución nacida en democracia. Ese es un punto de partida. Ahí llegó Jorge. Lo segundo de revisar es que es un momento también complejo, además de histórico. Es un momento delicado y también nos hace plantear cuál va a ser el rol del Estado, que es una de las preguntas que nos convoca en esta mañana. Y al mismo tiempo, cuáles van a ser los límites que se van a ir fijando en este contexto de los acuerdos políticos, de los cambios jurídicos que se van a introducir en la constitución, para que el proceso, más adelante, si es que se dicta una nueva constitución, logra el objetivo central que es la legitimidad de una nueva constitución. Entonces, respecto a estos cuatro asuntos que yo me planteo como para fijar posiciones, creo que tenemos esta oportunidad única en nuestra historia constitucional de contar con una constitución nacida en democracia. De alguna manera, las demandas sociales o el mismo derecho constitucional, no todos, por cierto, han planteado que esta constitución tiene severos problemas de ilegitimidad que tienen que ver con su origen y con sus contenidos. Y probablemente el hecho de que pensemos una constitución en democracia nos permita lavar ese pecado original, como dicen algunos, de esa constitución ilegítima. Ese es un primer punto de partida. Si uno piensa cuáles son las razones de las demandas sociales, por cierto, la principal demanda social no es un cambio constitucional, sino que las demandas sociales son muchas, múltiples, complejas y que en definitiva plantean severos problemas de inequidad. Una insatisfacción más es una insatisfacción constitucional y de alguna manera se ha canalizado por la clase política y por la sociedad esta serie de demandas a través, entre otras, de un cambio constitucional. Yo creo que hay que ver esto como un problema más complejo, con más dimensiones y por cierto, recuperar o pensar en la constitución nos va a permitir quizá encauzar también las otras demandas, porque la constitución fija las reglas del juego. Y si las demandas sociales tienen que ver, por ejemplo, con un nuevo sistema de salud, un nuevo sistema de pensiones, un nuevo sistema de seguridad social o de educación con ciertas características y otros derechos que no están previstos en la constitución, esas reglas del juego probablemente debieran rediscutirse, dialogarse y eventualmente modificarse. Pero insisto que este cambio se da hoy en un momento complejo porque las manifestaciones o demandas sociales originalmente que eran cientos de miles de miles de manera pacífica a lo largo de todo Chile, donde uno veía probablemente manifestarse a los abuelos, a los niños, en fin, hoy ha cambiado su forma y estamos asistiendo a momentos complejos de violencia y eso de alguna manera complejiza llevar adelante un proceso constituyente. Creo que va a ser necesario quizá repensar el rol del Estado, es una de las preguntas que están pensadas para esta mañana. Se ha hablado mucho de repensar el Estado subsidiario, eventualmente combinar ese Estado subsidiario con un Estado solidario o con una mayor intervención del Estado, sencillamente no fijar cuál va a ser el rol del Estado en la constitución. No estoy tomando posición por ninguna de las anteriores, sino que es probablemente lo que va a ser objeto de discusión. Y creo que este momento puntual, que es como un momento preconstituyente, porque en definitiva recién vamos a saber si hay un momento constituyente cuando se vote por alguna de las opciones que están planteadas, cuando se vote por una nueva constitución, eventualmente iniciaremos un proceso constituyente, si no llegaremos hasta ese momento. Pero en este momento previo, donde los acuerdos políticos son tan importantes que hay que honrarlos y al mismo tiempo donde los cambios jurídicos que van a impactar en esta constitución, la vigente, claramente tienen que ser rigurosos, tienen que ser consensuados, tiene que haber amplia legitimidad para que luego esa amplia legitimidad redunde en una constitución también legítima y compartida por todos. Muchas gracias. No hubo necesidad de sacar ni una tarjeta. Sebastián, cuéntanos. Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y también por estar aquí, a quienes como nosotros somos profesores y llevamos más de un mes sin clase la posibilidad de hablar de estos temas. siempre es muy emocionante. Yo quiero dividir mi presentación en dos partes. La primera es por qué yo creo que la constitución puede ser una salida. No que sea una salida todo esto, sino que por qué puede ser una salida todo esto. Y la segunda es dónde nos debiera encaminar este proceso. Y por eso voy a dejar para después, así como Miriam, los contenidos y la discusión más de detalle. Bueno, ¿por qué la constitución puede ser una salida? ¿Será acaso porque los constitucionalistas de centro derecha, como lo soy yo, durante mucho tiempo dijimos que la nueva constitución no era el camino, que lo que se podía hacer eran cambios, pero una nueva constitución no era el camino, estábamos equivocados? ¿Será acaso porque la izquierda tenía razón cuando nos decía que el origen era ilegítimo y que daba lo mismo los cambios que durante décadas había sufrido la constitución y que, como creo yo y lo sigo creyendo, esta se fue legitimando porque las constituciones se desatan de su origen para legitimarse y ser cuerpos vivos? ¿Será acaso que no nos dimos cuenta de que ese era un problema y hoy día recién abrimos los ojos o algunos dirán, se dan vuelta la chaqueta para decir que el cambio constitucional era evidente? ¿Será acaso que el contenido que antes a mí y hoy día también me sigue pareciéndome un contenido adecuado, que no requiere cambios sustantivos, que no requiere una nueva constitución, sino que puede requerir perfectamente algunas modificaciones parciales, de repente surge como una cuestión a la cual, como antes no habíamos visto que debíamos cambiarla completamente y debía ser esta nueva constitución? No, yo creo que no. Yo creo que esa no es la razón de por qué el cambio constitucional puede ser una salida. La constitución se fue legitimando desde los 90 en adelante, el contenido ha ido siendo modificado y podría seguir siendo modificado hacia adelante. Entonces esa no me parece que es la respuesta para ver por qué el cambio constitucional puede ser una salida. Pero hay otra respuesta. Quizás algunos pueden decir, bueno, porque la constitución va a ser la que va a resolver todos nuestros problemas, como pareciera ser la respuesta de muchos. Porque las pensiones, la salud, la educación, el transporte, etcétera, se soluciona con un cambio constitucional. Pero eso tampoco es así. Todos sabemos que la constitución es un cuerpo general que no es una política pública para una cuestión específica. Entonces tampoco creo yo que el cambio constitucional puede ser una salida a nuestros problemas sociales porque la constitución vaya a mejorar esos cambios o esas políticas públicas específicas. ¿Será caso entonces porque la nueva constitución va a restaurar el orden público? ¿Quién de verdad puede creer eso? ¿Quién de verdad puede creer que el orden público pasa por una nueva constitución? El orden público pasa por legitimar el monopolio que tiene el estado del uso de la fuerza legítima, como dice Bebe. Pero eso está muy lejos de la constitución. ¿Será caso porque los que marcharon masivamente tenían una sola pancarta que era nueva constitución? Tampoco. Sabemos que los que marcharon masivamente tenían un mosaico de pancartas e intereses y la nueva constitución tal vez era uno solo de ellos. Entonces, si todo esto, yo sigo convencido de eso porque hoy día yo creo que el cambio constitucional puede ser una salida. Y lo creo porque la nuestra es una crisis sobre la forma en que convivimos. Es una crisis de nuestra comunidad política. Porque si tenemos una crisis, esta es política. Y cuando las crisis son políticas, las soluciones son políticas. Y la constitución es hoy nuestra forma de resolver nuestros problemas políticos. Fíjense ustedes, en 1985, el Acuerdo Nacional, una situación completamente distinta a esta, pero el Acuerdo Nacional fue un camino político relativamente ineficaz, pero sí fue un camino político que abrió ciertas puertas de la política a la revolución política de algunos temas. Y así otros casos en nuestra historia. El 2002, cuando también se habló o se señaló que el presidente Lagos podía renunciar, también hubo un acuerdo político y así muchos otros en la historia de nuestro país. Entonces, la política es aquello que hoy día tenemos que usar como resolución de esta crisis. Y esa política hoy día, ¿qué micro toma? Toma la micro del cambio constitucional. ¿Por qué? Porque es la micro que una parte importante de la política, la centroizquierda hace mucho tiempo viene señalando como la micro para tener nuestra discusión política. Y es entonces así como un gobierno, como el gobierno del presidente Piñera, que no planteó el tema constitucional como una de sus prioridades, dado una crisis evidente hoy día política, se sube a esa micro e intenta resolver esa crisis a través de la política. Y el diálogo político que vamos a tener toma los repajes de un diálogo constitucional. ¿A dónde nos encaminamos? Y termino con esto. Y termino con esto. ¿A dónde nos debe encaminar esta discusión constitucional? Yo creo que pocos artículos de la Constitución, pocos artículos de la nueva Constitución van a tener la virtud de resolver todos los problemas que hoy día podemos tener. Pero lo importante es que muchos artículos de esa Constitución van a tener la virtud de permitirnos discutir y avanzar hacia un consenso básico que hoy día pareciera estar debilitado. Termino. Gonzalo Vial señala que la crisis del 73 se debió a la ruptura de tres consensos. El político, porque algunos no creían en la democracia. El social, porque había una pobreza extrema inaceptable. Y el económico. ¿Hacia dónde nos debe encaminar esta discusión constitucional? A construir nuestro consenso político, que hoy día todos somos demócratas. A construir nuestro consenso social, que creo que sí lo debemos construir y ver cómo convivimos. Y también a construir nuestro consenso económico. Y eso es lo que yo creo nos permite una discusión constitucional. Que tiene riesgo, por supuesto que los tiene. ¿Qué es la solución? Claro que no. Pero puede ser la solución hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, le damos la bienvenida a Jorge y también la palabra. Pero antes de eso, dos palabras sobre su extenso currículo. Máster en Derecho en la Universidad de Yale, exsecretario del Interior y también exministro del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muy buenos días. Pido disculpas de haber llegado tarde. Vivo a una cuadra y media de la Plaza Italia. Soy abogado constitucionalista, igual que mis colegas. Y toda la gente nos pregunta qué constitución vamos a tener. Y los más amigos nos dicen, y tú quieres estar en la constituyente y nos dicen que nos van a ayudar. Yo creo que la pregunta es previa. No qué constitución va a haber, sino si vamos a tener una nueva constitución o no. Yo creo que eso está por verse. Porque yo creo que no va a haber nueva constitución. Nueva constitución, estoy pensando en un papel donde se escribe. Yo creo que no va a haber nueva constitución si no hay orden público. Esta es una mesa de tres patas. Yo creo que la fijó el presidente de la República, el jefe de Estado, cuando hizo un muy buen discurso. Cuando no escribió nada, cuando dijo que había que alcanzar la paz, que había que alcanzar la justicia social y que había que alcanzar una nueva constitución. Y no dijo más. Nos dejó huérfanos a los chilenos para que hiciéramos eso. Pero nos hizo responsables de hacer eso. Y el Congreso asumió la responsabilidad. Dijo, empezó a escribir la nueva constitución. Hizo un acuerdo. Ayer hizo otro acuerdo todavía más importante. Dijo, presidente, si usted fija el estado de emergencia, yo creo que es estado de sitio. Nosotros lo vamos a respaldar. Yo creo que la política comenzó a atinar cuando la dejaron huérfana. El colectivo empezó a atinar cuando quedamos sin papá, sin presidente de la República. Los presidentes de la República son los padres y las madres de Chile. Siempre lo han sido. Son los jefes de Estado. Y el jefe de Estado se retiró esa noche. Y dejó, guardó silencio. Y empezamos a hablar nosotros. Y algunos se han hecho responsables, muy responsables. Y otros no lo son. Ya voy a decir cuáles son los más irresponsables de todos si me alcanza el tiempo. Lo vamos a extender hasta que lleguemos ahí. Esta es una mesa de tres patas. Paz es la que fijó el presidente. Paz, justicia social y nueva constitución. La paz requiere orden público. Si no hay orden público, no hay paz. La justicia social es construir un nuevo orden. Y la justicia social es condición para la paz. Sin justicia social no hay paz. Ya lo aprendimos. Y habló de una nueva constitución. La nueva constitución es establecer un nuevo orden político, un nuevo pacto político. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero fíjense que la palabra orden se repite en las tres agendas. La paz requiere orden. La justicia social consiste en construir un nuevo orden, que es condición de la paz. Y la nueva constitución es un nuevo orden político. Tres veces el orden. Sebastián decía que la única manera de conquistar el orden, que es la base de estas tres cosas, es legitimar de nuevo, dijiste Sebastián, si no me equivoco, legitimar de nuevo los que tienen el monopolio en el uso de la fuerza. Lo tenían. Tenían el monopolio en el uso de la fuerza. El uso de la fuerza ya está desperdigado entre muchas fuerzas. Y Sebastián, yo creo que entiende, y yo lo comparto, o por lo menos eso es lo que yo entiendo, que hay que recuperar un solo poder. Pero ese poder tiene que ser legítimo, porque si no, no lo va a recuperar. O sea, si las acusaciones de violación a los derechos humanos cunden, ese poder puede intentar ser monopólico, pero no va a ser legítimo, y entonces no va a ser monopólico. No va a ser monopólico. Hay que ponerle atención a las violaciones a los derechos humanos también, además de ponerle atención a la brutalidad de ayer en el Parque Arauja. Las dos cosas son muy importantes. ¿Va a haber nueva constitución? Anoche yo habría contestado que no. Y cuando tomaba notas para esto dije, no, va a haber golpes. Estamos en un momento pre-constituyente, dice Miriam. Aquí voy a discrepar de Miriam. Yo creo que estamos en un momento constituyente, Miriam. La solución es política, es la micro que va pasando, dice Sebastián. Hay que subirse a esa micro porque no hay otra. No va a pasar otra en muchos años. Pero yo creo que yo también, yo concuerdo plenamente con los dos, pero yo creo que las micros pasan siempre. Ya me explico. La constitución es sobre el poder. Es sobre el nuevo pacto social, pero también es sobre el poder. La constitución en esencia dice quién manda. Cuando, no estoy haciendo sarcasmo, cuando los aviones de combate bombardearon la moneda, en ese instante la constitución cambió. Después escribieron otra, pero en ese instante la constitución cambió. La constitución decía que el poder estaba distribuido para que no hubiera tiranía, que habían tres poderes del Estado, decía muchas cosas. Pero a las once de la mañana, en el minuto en que se incendia la moneda, la constitución decía aquí mandan los militares. Cambió la constitución, se escribió otra esa misma mañana. Y a poco andar, la constitución ya no dijo aquí mandan los militares, dijo aquí manda Pinochet. Y el único que le peleó un poco a esa frase fue el general Conchera, que quiso mandar él también. El poder está mucho más distribuido que nunca. La fuerza está más distribuida y el poder también está más distribuido. La constitución dice que la jornada de trabajo la fija el Congreso Nacional. Y la jornada de trabajo de este último mes no la ha fijado el Congreso Nacional, lo estaba discutiendo. Pero la jornada de trabajo de todos nosotros está determinada por los que están en la calle. Yo casi no llego porque ellos tienen el poder ahora. Tienen parte muy importante del poder y ustedes lo saben. Por lo tanto, el poder, la constitución ya cambió. No estamos en un momento constituyente. Estamos en un momento constitucional. La constitución, los centros de poder cambiaron ya y no sabemos quién va a terminar ganando esta pelea. No lo sabemos, la constitución está líquida. Hay varias constituciones. Y ningún país funciona con varias constituciones. Lo único que no puede haber. Pueden haber dos leyes del tránsito, pueden haber miles de cosas, la gente puede chocar. Pero con dos constituciones hay dos países. Porque si una constitución dice que manda Pedro y otra constitución dice que manda Juan, entonces hay dos países. Porque los países funcionan cuando hay un solo presidente. Con dos presidentes. Y está tironeado quién es el presidente ahora. Está tironeado quién tiene el poder. No se han tomado la moneda. No estoy loco, vivo cerca de la Plaza Italia. Pero se tomaron la Plaza Italia, que es otro lugar emblemático de Chile, en Santiago. La moneda manda todavía, pero hay otros poderes. Y la moneda manda un poco, pero no mucho. Los que determinan el horario de nuestra jornada de trabajo, los que determinan cuántas horas de sueño tenemos, los que vivimos cerca de la Plaza Italia, son otros ya. Y la moneda no se la van a tomar, pero la moneda, si no tiene conductos para abastecer al país, abastecerse ellos, permitir que la gente vaya al lugar de trabajo, tantas cosas, ¿no? Decir si el campeonato de fútbol puede empezar o no. Si ese conducto desde la moneda al resto del país no funciona, desde el corazón hasta por las venas tiene que correr la sangre, si eso no funciona, la moneda ya no manda. Y claro, no se van a tomar la moneda, pero ya la moneda no va a importar. La moneda importa solo en la medida en que es el centro del poder. Y está dejando de serlo. Por lo tanto, yo discrepo de Miriam, yo creo que la Constitución ya cambió. Lo que no sabemos es la Constitución que se va a escribir. Y por cierto, no la vamos a escribir los constitucionalistas. Eso sería lo que nos puede pasar. Tengo dos minutos, uno para decir una frase y uno para una imagen. Es como el verdugo que había estado gigante. Solo para decirlo y responsable. Ok. Dos minutos. Ya se me olvidó lo que iba a decir. Un minuto. Un minuto. Puro, puras imágenes, porque me quedo un minuto y las imágenes valen más que mil palabras. Quiero proyectar varias imágenes. La moneda incendiándose. La nueva Constitución emergió cuando se incendió la moneda. La otra se quemó con la moneda. Ahora está bien chamusca la Constitución. Hay muchos poderes, no sabemos quién va a ganar. Y termino. Mis enemigos, mis adversarios, los irresponsables. Uno solo, un solo grupo. No es ni el Partido Comunista, ni los que saquean, ni los que disparan a los ojos, los carabineros sin haber paquil, de repente. Los irresponsables en esta cuestión son aquellos que, teniendo la edad que yo tengo, habiendo vivido el golpe, todavía mirando esto, dicen, Correa, no seas tremendista, estas cosas no pasan en Chile. Estas cosas ya pasaron en Chile y estamos viendo cosas que no habíamos visto nunca. Yo tengo mucho miedo. Yo creo que todos tenemos miedo. Sigamos teniendo miedo, porque solo teniendo miedo vamos a ser prudentes. Y no vamos a andar golpeando la mesa que está súper enclenque. Esa mesa es tres patas. Justicia, paz y orden. O justicia, paz y nueva Constitución. Esa mesa no hay que zamarrearla más. Si la zamarreamos se va a caer. Y si se cae, van a volver a pasar cosas en Chile que creíamos que no iban a pasar nunca. Gracias. Muchas gracias. Para introducir un poco la conversación y entrar como, no entrar derecho, digamos, al capítulo 1, 2, 3, en fin. Si nosotros tomamos lo que ustedes han dicho y hago una pequeña síntesis, ¿no es cierto? Sebastián dice, esta es la micro que va pasando y hay que tomarla, porque en el fondo es la oportunidad, ¿no es cierto? Hay una oportunidad. Hay una oportunidad de tratar de salir de la situación y parece ser que esta es una oportunidad que además puede restablecer la convivencia, que es lo que está profundamente dañado en el país en este momento. Pero también hay ciertas condiciones necesarias porque uno ve que la comisión técnica donde tú estás avanza, toma acuerdos, se pelean, en fin. Pero van trabajando en un contexto sumamente complejo en que no están dadas las condiciones de hoy día, y eso lo dice todo el mundo, ¿no es cierto? Para que este proceso constituyente no solo se encamine, sino que comience. O sea, ayer decía el CERVEL de que para que efectivamente haya una convocatoria previsito que se efectúe en abril, esta tiene que ser máximo el 28 de diciembre. Si a uno le preguntan hoy día si eso es posible, no sé, la verdad que sería bien arriesgado decir que sí, o garantizarlo, ¿no es cierto? Y garantizar de que no se van a quemar lagunas en ninguna parte, ni se va a tomar el control de un lugar de votación. En fin, o sea, dar las condiciones mínimas para que este plebiscito sea transparente, democrático, etc. Entonces, ¿cómo avanza este proceso en el contexto? O ¿cómo? Al revés. ¿Cómo este proceso que ustedes están trabajando y en el cual ustedes también están pensando cómo debe ser? ¿Qué condiciones mínimas y cómo se llegan a esas condiciones mínimas? ¿Cómo logramos? Porque llevamos prácticamente un mes y medio hablando de restablecer el orden público, restablecer la paz, las condiciones mínimas para poder conversar, en fin. Pero vemos que esas cosas se siguen dilatando y no suceden. Aquí invito. Yo creo que aparentemente tendríamos una diferencia respecto de los momentos. Y yo creo coincido, creo que más bien coincidimos con Jorge de que este es un momento constitucional. Porque si estamos aquí esta mañana discutiendo sobre esto, si los actores políticos, si los actores sociales se están planteando la necesidad de un cambio constitucional, es probablemente porque estamos frente a un momento constitucional respecto del cual probablemente no vamos a dejar de conversar en los próximos dos años. A lo que yo me refería es que estamos en un momento previo al momento constituyente. Porque yo confío que será la ciudadanía la que diga a través de las urnas si quiere o no una nueva constitución. Yo no me estoy saltando el paso porque justamente soy respetuosa de la voluntad popular de decir, la ciudadanía tiene que expresamente decir y definir si hay o no una nueva constitución. Y el cómo, que no es una cuestión menor, porque aquí el procedimiento juega un rol fundamental. Creo que en los años previos hemos hecho un gran esfuerzo, los que estamos sentados acá y muchos más, de pensar en los contenidos. Pensando que la legitimidad va a estar centralmente erradicada en los contenidos. Pero hoy, cuando el contexto cambió, el procedimiento tiene mucho, muchísimo de importancia. Porque no da lo mismo si es que todos o algunos participamos del proceso, porque no da lo mismo si nos preguntan si queremos una nueva constitución y cómo queremos formarla, o a quiénes queremos elegir, o quiénes nos van a representar. Por eso me refiero a que hay un momento pre-constituyente, en la lógica de que todavía no sabemos si la ciudadanía quiere una nueva constitución. Todo indica, las encuestas indican, eventualmente también se pueden equivocar. La calle dice que quiere una nueva constitución. Los políticos han refrendado ese camino, esa micro a la que nos tenemos que pasar, o el tren, como decían antes. Y, en definitiva, a eso me refería respecto de lo que parecía que había una diferencia, yo creo que no la hay, la distinción en este momento constitucional de un proceso pre-constituyente. Ahora, es difícil que volvamos atrás. Yo veo muy difícil que, aun cuando la ciudadanía dijera que no quiere una nueva constitución, en fin, esta constitución ya está en entredicho. Esta constitución ya, hay una insatisfacción constitucional. Hay, parece que todas las reformas previas han dado cuenta de que la constitución no ha permitido adecuarse a las necesidades sociales, no ha sido capaz de leer que somos una sociedad distinta. Más allá de las ilegitimidades de origen o de contenido que se le han sistemáticamente achacado a esta constitución, yo creo que cada vez que se reforma la constitución se está diciendo que hay una necesidad de cambio y, eventualmente, este cambio que se requiere es mucho más profundo. Creo que no hay un único problema. Por eso esta no puede ser la única solución. Y ahí creo que coincidimos con Sebastián. Si hubiera un único problema, que es la insatisfacción del contenido de la constitución y su origen, tendríamos una única solución, pero los problemas son múltiples. Y, eventualmente, esta es una solución más. Pero, como es la norma que establece las reglas del juego, va a permitir que rediscutamos cuáles son las reglas del juego que queremos para adelante. Y tomando lo que tú dices a los dos invitados, ¿efectivamente creen ustedes que no hay vuelta atrás? ¿Qué sentido, entonces, tiene ser un plebiscito en que a la gente se le pregunte si está o no está por la constitución? Si, en definitiva, hoy día la única forma legítima de salir adelante es con una nueva constitución, ¿en qué sentido tiene ser esa pregunta a la gente, digamos? ¿En qué sentido tiene un plebiscito? Bueno, yo creo que tiene todo el sentido del mundo por, en primer lugar, la canalización de la participación. Es decir, institucionalizar este proceso es muy importante. Las constituciones chilenas nunca han nacido institucionalmente. Han nacido de momentos de ruptura o de otros momentos especiales. Este, al menos, es un momento institucional, donde hay una reforma constitucional, que se aprueba en el Congreso y que se inicie un camino. Y yo creo que es muy importante reconocer la relevancia de seguir las reglas del juego y de que institucionalmente las fuerzas políticas se encaminen a esto. Ahora, ¿cómo va a terminar este proceso? Es imposible saberlo. Si va a ganar el apruebo o el rechazo, si es que la convención se va a poner o no de acuerdo, si es que va a ganar el apruebo o rechazo. Es una cuestión que tendremos que ir esperando y promoviendo que así ocurra. Lo que a mí me parece relevante son dos cosas. La primera es que esto de que la constitución... Yo estoy de acuerdo con Jorge en que la constitución ya cambió. Si las constituciones no cambian necesariamente cuando cambian sus artículos, o como está escrita en Estados Unidos, el gran cambio constitucional fue el cambio del New Deal de los 40 con Roosevelt, cuando no cambió ni una goma de la constitución. Pero sí cambió la forma de interpretar la constitución que había tenido antes y después. Ese cambio es un cambio político, es un cambio que ocurre por diversas circunstancias. La nuestra ya cambió. ¿Y cómo cambió? No lo sé. Pero yo sé que los jueces, que nosotros, que ustedes, vamos a empezar a interpretar una serie de normas constitucionales distinto a como lo hacíamos antes del 18 de octubre. Sobre esa base es que... Y terminar con el orden público. El orden público es fundamental. El orden público nos puede tomar este proceso, pero lo relevante es que uno de los consensos que tiene que ir construyendo este proceso, que no es un consenso, o que puede ser, pero no es necesariamente un consenso que se refleje en artículos, es un consenso político en favor de la democracia y en contra de la violencia. Hoy día no tenemos ese consenso. Solo hoy día, solo ayer, es que las fuerzas políticas mayoritarias, no unánimes, han condenado la violencia. Por diversas razones que a mí me parecen tremendamente justificadas. Hay una parte de la izquierda que atávicamente no puede tolerar las fuerzas que las fuerzas de orden público utilizan. Y eso es por un trauma tremendamente justificado que se encamina a la época de la dictadura. Pues bien, en algún momento tenemos que volver a retomar el consenso respecto a que la fuerza legítima descansa en el Estado. Y las demás no son, o sea, sí son usos de violencia que son ilegítimos. Y creo que este proceso, espero, contribuir. Jorge, engancho con una pregunta que me gustaría hacer aquí. Si bien hablamos de la ilegitimidad o de las dudas que hay respecto a la ilegitimidad de esta Constitución, la construcción del saqueo y los incendios, ¿va a ser válida? Uno habla y habla y habla y los periodistas escogen la imagen y el título. Y yo creo que la imagen y el título lo has escogido muy bien. La micro, la última micro, va pasando... ¿Quiénes se suben a ella? Hay que puro subirse a ella. Yo creo que ese es el título de lo que yo he aprendido, por lo menos, hoy día. ¿Cuáles son las condiciones mínimas, preguntaste tú? Yo creo que ese es el subtítulo. Porque la micro va echando humo, está a punto de fundirse, ya no quedan asientos para nadie, estamos todos incómodos en esta cuestión. Están peñasqueando la micro afuera, le están tirando unos láser para que se encandile el que va conduciendo. Hay varios que quieren que la micro choque. Vamos todos arriba de la micro y es muy probable que la micro choque y que nos matemos todos. Que pasen cosas que no habían pasado nunca en Chile. Yo soy tremendista, pero aprendí que hay cosas que pasan. Porque soy viejo. La Miriam dice que... Que ella cree que estamos en un momento preconstituyente porque confío, dijo ella, porque confío ser al pueblo. Yo a veces confío, Miriam. Y a veces creo que van a ser los militares y a veces creo que van a ser los que le están peñasqueando la micro, los que van a salir ganando. Y entonces la constitución la van a escribir ellos porque aquí escriben las constituciones los que ganan. Yo creo que el pueblo tiene mucho poder. Pero no las tiene todas tampoco. ¿Para qué preguntarle al pueblo si quiere entonces? Si están peñasqueando la micro, va manejando un señor que no sabemos si tiene el poder, está medio encandilado con los láser. ¿Para qué le preguntamos al pueblo? Hay varias posibilidades. Y yo quiero tener la confianza en la Miriam, pero no siempre tengo la certeza de la Miriam. Y la Miriam tampoco tiene certeza porque dijo yo confío. Aquí pueden haber tres constituciones. Pueden haber tres grandes constituyentes. Los militares si se toman el poder. Lo que pasó ayer en el Parque Arauco, yo estoy seguro que habían hijas, sobrinas o algo del comandante en jefe del ejército. Llegó con la historia a su casa. Y el comandante en jefe se tiene que haber enojado. Esa parte no la graben, por favor, pero puede haber pasado. Hay mucha gente muy enojada. Estaban enojados los de la población de la legua, ahora están enojados los que tienen poder también. Todos asustados y todos enojados. Si la nueva constitución le escriben los militares, antes de preguntarle al pueblo, no van a haber preguntas al pueblo. ¿Para qué? Si ya los militares se van a haber tomado el poder. Si se toman el poder los otros, los que están peñasqueando la micro en que vamos todos, tampoco va a haber que preguntarle nada al pueblo, porque no sé cuál es esa constitución, la constitución de la anarquía. Hay muchos piños entre los que tiran peñasco. Están los anarquistas, están los barras bravas, están los narcos, están los políticos, no sé quién va a ganar de ahí, pero no va a haber constitución por muchos, muchos años, porque no se va a saber quién manda. No hay un solo líder de la protesta, ni uno. Se van a sentar todos en la moneda. Y entonces, no es tan raro. En la historia de Chile pasó, el estallido social de la constitución del 25 empezó por lo menos el año 20. El año 24, yo creo que es parecido a lo que estamos ahora, el año 25 escribió la constitución, no el pueblo, pero escribieron una constitución, mandó a Alessandri, y tenía una constitución debajo del brazo, la impuso. Pero la constitución no rigió hasta, ¿hay algún historiador? 1932. Mis mujeres historiadoras, yo le pregunté, ¿cuántos gobiernos hubo? Me dijo, no sé, pero entre julio de 1931 y la navidad de 1932, o sea, en un año y medio, hubo 12 gobiernos. Si creemos que estamos en el año 24, si creemos que este otro año vamos a tener constitución, si pasa lo mismo que ya pasó en Chile, ¿vamos a tener constitución vigente cuándo? ¿Siete años más? ¿Vamos a estar todos muertos? Varios. Los jóvenes no. No, los jóvenes no. Eso es lo único implacable, lo único cierto. Algunos vamos a estar muertos. Siete años más y 12 gobiernos en un año y medio al final. Al final, porque al final vienen las crisis más fuertes. Viene el apretón. En los últimos 10 minutos se juega el partido. Entonces, pueden escribirlo los militares, puede escribirlo a la calle, pero también puede escribirle el pueblo. El pueblo es muy poderoso. Yo confío a veces, a veces en el pueblo. Si el pueblo le escribe, entonces, si hay tercera fase, hablemos de la constitución que podría escribir el pueblo. Después hablamos de si los constitucionalistas podemos decir algo, yo creo que no. Pero el tercer actor de esta cuestión es el pueblo. El pueblo castiga a todos. La mamá del cabro que está tirando piedras lo recibe en la tarde. Ella es parte del pueblo y le dice, mi hijito, ¿qué hiciste hoy día? ¿Cómo podía hacer esa brutalidad? O le dice, mi hijito, vaya a tirar piedras porque mi pensión está muy baja y estos gallos no van a entender si no sigue usted tirando piedras, que es el único que tiene poder ahora. A usted le hacen caso, mi hijito, vaya a tirar piedras. O le dice, mi hijito, no, no vaya. Los carabineros son legítimos. No les tire más piedras. Eso depende de la mamá del cabro que es. Pero hay muchos cabros que no tienen mamá y que se educaron en el Sename. Y eso es culpa de nosotros. Esas condiciones es culpa de todos. Y esos cabros no tienen mamá y eso es re difícil hablarles. Pero alguien le está hablando a todos. El presidente de la República tiene un cónyuge, tiene hijos, tiene familia, tiene amigos que le hablan. El cabro que tira piedras también. Todos los que tenemos poder, los militares tienen gente que le habla. Ayer fueron al Parque Arauco algunos y ahora le están contando cuentos. La cosa está bien peligrosa. Todos, el pueblo es muy fuerte, es muy valioso. Y si logramos que vaya a las urnas, Miriam, vamos a salir con una constitución buena. ¿Va a ser la constitución del saqueo? Sí. Si ganan los de la calle, va a ser la constitución del saqueo. Si ganan los militares, no va a ser la constitución del saqueo, va a ser la constitución de los militares. Va a haber un nuevo Pinochet que va a escribir su constitución, va a tener un Jaime Guzmán que va a ser el ideólogo. Eso sí puede pasar, porque eso ya pasó en Chile, esas cosas pasan en Chile. No me miren con cara de loco. Si no estoy loco, va a ser la constitución de los militares. Si es la constitución del pueblo, yo creo que no va a ser la constitución del saqueo. Va a ser la constitución de las veces en que inteligente, Sebastián Soto, la Miriam, Sebastián milita en la UDI. No, no, no milito. ¿Ah? No milito. Ya, está cerca de la UDI. O estuviste cerca de la UDI. Perdona, Sebastián. No, no está bien si no siento. No milito, pero soy de centro-derecha. Ya, Sebastián es de derecha. A mí la palabra centro se me va a hacer bolló. Tengo el uso de la palabra. Jorge, ¿y tú repichaste por la ESE? Sí, no, sí, por supuesto. Sebastián está en la... Si no, no me habrían convidado. Por supuesto que sí. Al goce del poder. Sebastián es de derecha. La Miriam es de izquierda, yo soy de centro. Y nos pusimos de acuerdo, ninguno de nosotros tres, pero estábamos a la espalda de los que estaban firmando ese día jueves en la noche. ¿Sí o no, Miriam? No, yo no estoy. Ah, Miriam. Por la tele. Bueno, pero los inspiraste. Los inspiraba. Sebastián estaba, ¿no es cierto? Sí, pues. No, no, estaba físicamente. No estaba físicamente, pero tenía un WhatsApp conectado con alguien. Sí, Sebastián, yo sé por qué hablamos esa noche. Yo también tenía un WhatsApp conectado con alguien. Y los tres nos sentamos, obviamente se sentaron los presidentes de los partidos políticos. Se sentaron a decir que era posible un acuerdo por la nueva constitución que era necesario a esa fecha para que la mesa tuviera tres patas con dos patas. Ninguna mesa resiste. Una pata era la paz, la otra era la justicia social, la otra era la nueva constitución. Y Sebastián, la Miriam y yo, origiando a los dueños de los partidos políticos, les dijimos, firmen, firmen, firmen. El mejor acuerdo es el que se firma. No importa, yo habría preferido otro. El mejor acuerdo es el que se firma. Vamos a una nueva constitución. Entonces, esa constitución no va a ser la constitución del saqueo. Va a ser la constitución de los que tuvieron miedo y se pusieron sabios. Pensando en eso, pensando en que efectivamente es hoy el camino que hay, la micro que hay. Es la que hay. Es la que hay. La única que va a pasar. Es lo que hay, como se dice. Es lo que hay, precisamente. La micro que finalmente todos creen que con fin siempre es perfecta. Algunos preferían que no hubiera un principio de entrada. Otros preferían que nos hablara más en plan. Con fin, pero finalmente es la micro a la que todos estuvieron por miedo, por lo que sea, pero es la que están arriba. Cuando uno ve, y si nos ha quedado claro, cuando usted dice que en definitiva hay una condición necesaria que es la paz social. O sea, también, la paz para poder empezar este camino. también hablemos un poco de las fuerzas que garantizan que eso o que tienen que concurrir a que eso ocurre. ¿Cómo estamos? Porque la verdad que hoy día el sistema político, y creo que es malo en este momento seguir con la crítica, pero sí hay que operar sobre la base de las realidades, ¿no es cierto? Es un sistema débil, la gente reconoce poca pertenencia, con lo mismo puede disciplinar muy poco a ser militante, etc. Este es el sistema político que tiene que darnos un itinerario y tiene que construir este camino. Uno ve y lee de que hay divergencias profundas, no sé si estás en la Comisión Técnica y ves divergencias profundas. O sea, hablemos de los mínimos a los cuales tiene que llegar la política para poder construir un esbozo constitucional y finalmente haya una asamblea o una convención que finalmente se decía puede trabajar. ¿Cuáles son los mínimos que tiene que concurrir estos partidos que están sentados en una mesa negociando que un día se pelean que se pelean por las cuotas? ¿Cuáles son los mínimos que tienen que hacer? Ok. En toda esta discusión hay mucha abstracción. Quienes de aquí han comprado la Constitución o la han leído por primera vez deben pensar pero ¿por qué aquí hay un problema? ¿Por qué cuando yo leo el artículo primero y ahí puede haber tanta discusión sobre esto? Esta es una discusión muy abstracta esta es una discusión muy abstracta que tiene no solo implicancias en la letra sino que también implicancias en la historia en lo que no está escrito ahí y por eso los mínimos son mínimos no necesariamente constitucionales sino que son de diversos tipos y en eso conecto con algunas de las cuestiones que han dicho Miriam y Jorge en cuanto a por ejemplo este del pueblo que sea el pueblo el que escribe una Constitución el pueblo es un concepto de teoría constitucional de teoría política completamente abstracto es una ficción nosotros somos el pueblo pero al final somos cada uno el pueblo es todos nosotros que habla por cada uno de nosotros entonces también tenemos que darnos cuenta que el pueblo que somos nosotros tiene que tener una voz y esa voz es la voz de la representación la representación que hoy día está tan pero tan debilitada la voz de la representación es la única que con cierta legitimidad va a poder escribir esa Constitución y la voz de la representación es la voz de los partidos políticos es la voz de la política y por eso entonces es tan relevante no solo participar que ustedes sean una voz en sus comunidades sino que también la política se enriquezca a través y los partidos se enriquezcan a través de una discusión como esta creo que entonces llegó el momento de que esa despolitización que nos caracterizó o que caracterizó a muchos en tantas décadas bueno se retome y no se retome para la politización de la polarización la politización del amigo enemigo que está lleno hoy día uno ve en las universidades amigos y enemigos la lógica del amigo y el enemigo el que no está conmigo es mi enemigo y tengo que destruirlo saquémonos de la cabeza eso e intentemos construir no ficciones sino que construir realidades en cuanto a que la forma de escribir una Constitución no es sobre la base del amigo y del enemigo sino que es sobre la base de mínimos comunes ¿cuáles son esos mínimos comunes? bueno yo creo que una comunidad medianamente razonable podrá entender que el progreso es relevante que la participación es relevante que el respeto a los derechos fundamentales es clave que la administración eficiente de un poder limitado es también muy importante y cuál es el problema hoy día es que queremos constitucionalizar muchos de nuestros mínimos comunes que no son constitucionalizables no sé si eso es un trabalengua pero probablemente lo sea pero hay muchas cuestiones que no son constitucionalizables que como es la micro que va pasando las voy a intentar subir a esa micro y entonces nosotros tenemos que con prudencia por si nadie se da cuenta de repente con sobriedad tenemos que intentar entender que este es un camino que empieza que es un camino abstracto que es un camino donde tenemos que entregarle nuestra voz a ciertos representantes que ojalá esos representantes sean lo más prudentes serios posibles que podamos controlarlos en ese sentido pero una bala de plata o un comodín que poner sobre la mesa creo que es muy difícil de anticipar y de resolver rápido ¿Estás de acuerdo? Yo quería aprovechar de hacer un comentario ya que Jorge me interpela yo creo que no es un tema de edad tampoco creo que tiene porque como que esta idea de que ya no soy joven de que en unos años más no vamos a estar aquí yo creo que tampoco tiene que ver con las biografías sino que yo creo que lo que Jorge hace y creo interpretarlo es que justamente es un llamado a que esta constitución tiene que ser una constitución ya que tenemos la oportunidad de dictarnos una constitución en democracia a diferencia de otros momentos donde las constituciones han surgido en otros contextos yo creo que el llamado es un llamado el que hace Jorge desde el temor o desde el miedo como sencillamente dijo Jorge y no en las antípodas la máxima confianza una confianza ingenua no es el caso no es mi caso al menos yo lo que quiero creo que Jorge está llamando a que esta constitución tenemos que aprovechar el momento para que la podamos dictar de la mejor manera posible y hay que confiar creo yo en que esa mejor manera posible está a nuestro alcance en la medida que nuestros representantes políticos puedan lograr los acuerdos para que haya efectivamente orden, seguridad paz y las condiciones para que un proceso constituyente pueda desarrollarse y que no sea justamente la constitución del saqueo sino que sea la constitución que nos queremos dar entonces yo no me pondría como en una situación de temor de miedo sino que en una situación de llamado para que logremos ese tipo de acuerdos y ese tipo de confianza y podamos seguir avanzando entonces no es una confianza ingenua yo creo que la posición es generemos las condiciones para que podamos tener un contexto razonable para que podamos discutir tranquilos sobre una nueva constitución ahora ¿cuáles son las condiciones mínimas? enganchando aquello con esto yo creo que lo que decía Sebastián el paso a una nueva constitución para que tengamos cierta certeza cierta estabilidad política social la paz tiene que ser justamente un paso institucional creo que esa es la apuesta a diferencia de otros momentos constitucionales que son tras una revolución tras una guerra o impuesta nosotros tenemos la oportunidad de que esta constitución tenga un espacio institucional y en eso está trabajando justamente la comisión técnica y ese va a ser el trabajo próximo yo creo que uno de los mínimos es que esto sea pronto porque en la medida que se dilate la gente se intranquiliza desconfía y comienza nuevamente a plantearse una situación de inseguridad creo que los tiempos juegan mucho en esto y lo institucional va a suponer un cambio a esta constitución tiene que haber una reforma a esta constitución para que el proceso próximo sea representativo ya lo decía Sebastián para que sea participativo la ciudadanía no puede estar excluida de la discusión de la nueva constitución creo que tendría que ir acompañada de educación ciudadana cívica y ahí hay que preguntarse quién hará ese rol probablemente a mí se me ocurre pueden ser las universidades que tengan un rol preponderante y también creo que debiera ser inclusiva inclusiva de todos los sectores de la sociedad yo sé que eso es difícil porque si bien todos estamos representados la pregunta es quiénes nos representan y ahí entonces una discusión sobre por ejemplo las cuotas o los espacios reservados para ciertos grupos los pueblos indígenas algunos dicen otros grupos los discapacitados y por cierto la discusión que se está planteando por estos días yo creo que es muy relevante que tiene que ver con la paridad de género son todos esos elementos que despejados de manera adecuada podrían permitir que esta discusión también se desarrolle de manera institucional y insisto logre un objetivo que sea la legitimidad de una posible nueva constitución Jorge ¿qué fuerzas deben concurrir para que haya mínimos para que la micro no explote? yo creo que esa es la pregunta se me ocurren tantos y cómo saber cuáles son los ejes la confianza dice la Miriam la confianza tengamos tranquilidad porque vamos a salir bien aquí hay un equilibrio bien complicado porque si uno tiene demasiada confianza y dice estas cosas no van a pasar en Chile y no tiene miedo puede meter las patas si no tiene ninguna confianza como la Miriam dice Jorge tiene un poco de confianza si no tiene ninguna confianza compra dólares toma el avión y se va a fuera de Chile lo más rápido posible y ninguna de las dos alternativas son buenas yo creo que el orden público es el requisito mínimo necesario pero el orden público no se escribe no se logra sin legitimidad dijo Sebastián y tiene toda la razón Sebastián entonces el equilibrio es muy difícil ¿cómo lograr un orden público con legitimidad y nos quedan pocas horas y no podemos hacer un seminario para ver cómo carabinero hace las cosas y cambiar el mando porque estamos en la mitad de la pelea entonces no hay tiempo para seminarios esto hay que hacerlo muy rápido y está muy difícil lograr el orden público y la legitimidad juntos juntos sin que se nos olvide ninguno de los dos carabineros tiene que tener el monopolio de la fuerza pública para imponer el orden pero para eso carabineros tiene que sonar a legítimo tiene que parecernos legítimos a nosotros y a la señora que le sirve la once cuando llegue en la tarde el cabro que ha estado peñasqueando todo el día a los dos no tiene que parecer legítimo hay muchas partes donde este equilibrio y este logro de legitimidad es esencial la Miriam señalaba uno que a mi me parece es esencial para que la convención constituyente sea legítima y siga siendo la micro una de las tres micro yo creo que son tres la paz la justicia social y la constitución no creo que la constitución sea la única micro pero para que esa micro son tres patas la mesa se cae entera con una de las tres patas sin una de las tres patas son completamente interdependientes para que para que no se caiga esta pata de la constitución es necesario que la gente perciba que la constituyente es legítima si a la constituyente llegamos los mismos de siempre los constitucionalistas políticos ustedes más o menos los conocen saben que yo estoy en ese piño si llegamos los mismos de siempre hombres mayores que ya salimos en la televisión que nos invitan al mercurio que si estamos los mismos de siempre esa constituyente no va a tener legitimidad si no hay mujeres si no hay pueblos indígenas si no hay yo soy el primero en aborrecer las cuotas creo que las cuotas de resultado rompen la democracia yo me fui del colegio abogado porque dijeron que unos votos iban a pesar más que otros y me voy a ir de la democracia si vuelven a decir eso pero entiendo que en la constituyente tienen que estar sentados los otros las mujeres los mapuches las minorías que han sido postergadas los gay los transexuales todos ellos tienen que estar sentados en la mesa yo tengo mi lista de constituyentes están todos muertos pero me evocan a propósito se los cuento un par de nombres un par de nombres mira la comisión está presidida por el cardenal Raúl Silva Enrique porque es el único que sabía de política le hablaba rudo a los militares y sabía lo que iba a pasar y era un líder moral ese es mi presidente está también Bernardo Higgins porque supo abdicar del poder para que no corriera la sangre y se fue al Perú y yo creo que terminó loco porque era el padre de la patria y lo habían echado pero tuvo la sabiduría de irse Pedro Lemebel tiene que estar ahí porque representa a los humillados ¿le puedo preguntar a ellos? la Violeta Parra la Violeta Parra no solo vivió entre los pobres y entendió a los pobres como nadie más que todos los partidos políticos una vez la llevaron a la club de la Unión para oírla y la Violeta y después que terminó le dijeron señora Violeta ¿por qué no pasa a servirse algo? deben haberse lo dicho más elegante la palabra servirse no se usa en el periodo de la Unión ¿por qué no pasa a tomar algo? pase a la cocina sí pues pase a la cocina a tomar algo y la Violeta se enfureció y dijo palabras que yo no puedo repetir aquí porque hay damas yo todavía soy caballero pero les dijo váyanse a la de su madre termino termino entonces ¿por qué quiero a la Violeta Parra sentar ahí? porque es la mujer más digna de Chile porque tiene una cantidad de rabia infinita y necesitamos que la rabia esté sentada arriba de la mesa y la dignidad también porque la dignidad es el artículo 1 de la Constitución leanlo oye Sebastián yo le quiero preguntar si Jaime Guzmán debería estar sentado ahí yo creo que que Jaime Guzmán es el líder político de la derecha más importante de la mitad del siglo XX que Jaime Guzmán es un intelectual de una inteligencia infinita y de un liderazgo y un entendimiento de la política como pocos que tiene infinitas luces y estoy seguro yo nunca lo conocí también debe tener profundas sombras como todos nosotros también las tenemos que Jaime Guzmán fue elegido senador y que Jaime Guzmán fue asesinado por eso yo creo que sí debe estar ahí y sí debe estar ahí para representar a un grupo de personas que ven en él un líder capaz de plantear sus posiciones en una mesa en donde hay otros con los cuales puede dialogar y estoy seguro que acordar acordar y negociar porque Jaime Guzmán sin haberlo conocido lo insisto era una persona que creía en la democracia que trabajó para que el gobierno de Pinochet terminara y está bien ustedes me van a decir pero y todas las cosas que se dicen de él está bien no lo niego pero finalmente una persona como él que fue elegida senador perfectamente podría estar ahí pero yo quiero decir otra cosa yo quiero decir otra cosa que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en creer que el futuro de nuestro país se juega en las próximas décadas exclusivamente por el origen que tenga la constitución por la calidad de los constituyentes yo les quiero preguntar quién estaba en la constitución del 25 quién escribió la constitución del 33 probablemente podemos mencionar solo un par donde cómo se juega el éxito de las constituciones no es exclusivamente en su origen sino que es principalmente en su aplicación en que sea un instrumento eficaz porque nosotros podemos tener los más sabios y representativos personajes escribiendo una constitución que van a escribir la mejor constitución pero si esa no es una constitución que se vincule con la forma de administrar el poder y que permita avanzar hacia el progreso de las naciones va a pasar como tantas constituciones latinoamericanas que se hacen y deshacen sin ningún problema por eso el origen es muy importante lo sabemos pero también tan importante como el origen es como esta constitución va a siendo eficaz va una constitución como esta solucionando o permitiendo que nuestro país resuelva sus controversias dentro de las reglas del juego entonces no crean que cuando ustedes votan por el futuro convencional que estará en la comisión convencional si es que ocurre lo que suponemos puede ocurrir ahí se acaba todo no cada momento de aplicación de esa constitución es relevante para el futuro de nuestro país una pregunta cortita a propósito de eso cuando hablamos de que es muy importante que el pueblo legitime esta constitución cuando hablamos de que es importante su legitimidad que sea lo más amplia posible y todo y es una pregunta bien corta ¿ustedes les calza les convence la idea de que los menores de 16 años tengan que votar? porque es en ese contexto que se plantea eso ¿no es cierto? ¿puedo meterme antes de tu pregunta? quiero meterme antes de tu pregunta quiero concordar con Sebastián en dos cosas y quiero discrepar en una él dice que sí que Jaime Guzmán tiene que estar sentado porque fue el gran líder y el mejor intelectual y el mejor constitucionalista que ha tenido la derecha en el siglo XX lo firmo yo creo que la derecha tiene que escoger ellos a sus muertos que van a sentar en la comisión si es que evocamos muertos y si Sebastián dice que tiene que estar Jaime Guzmán yo firmo porque la derecha al menos tiene que tener un tercio en esa comisión si no no va a ser la constitución de todo y ellos escogen a sus representantes la democracia representativa ellos lo escogen y si ellos escogen a Jaime Guzmán yo feliz yo fui alumno de Jaime Guzmán yo sí lo conocí y no creo que haya sido demócrata sin apellido yo creo que fue demócrata pero creyó en la democracia protegida creyó en la democracia a condición de que no mandara el pueblo mucho creyó que mandara un poco que parecía que mandaba pero que no mandara del todo aún así él sí fue demócrata en algunos momentos muy demócrata acordó o entendía de política como nadie le dio la pasada a Gabriel Valdés para que fuera el presidente del Senado y una persona así de compleja así de inteligente así de política así de saber qué es lo que es lo posible no hemos hablado de Elwin yo de Elwin en mi convención de todas maneras porque entendía que la política era el arte de lo posible era en la medida de lo posible y Guzmán también por lo tanto yo creo que Guzmán debiera estar ahí pero lo escogen ustedes pero yo creo que debiera nosotros también escogeríamos a Elwin tengo la impresión de que la centro izquierda hoy día ya no escogería a Elwin yo creo que sí oye y la legitimidad de origen yo creo que yo quiero suscribir plenamente lo de Sebastián las constituciones tienen origen y tienen el transcurso y la legitimidad pero quiero contar una última anécdota la constitución la constitución del 25 tuvo un momento muy clave estaban discutiendo todos los constituyentes y en esa convención de forma que era la única que importaba la única en la orsa no existió y se daban razones y qué sé yo se argumentaban y de repente había un general se llamaba el general Navarrete y el general Navarrete golpeó la mesa de repente y todo el mundo entendió que el general había golpeado la mesa esto no le es indiferente a las fuerzas armadas esto se aprueba dijo no sé qué artículo sería o si todo el régimen de gobierno pero el régimen de gobierno mira unos querían parlamentarios y otros querían presidencial esa es la clave de la constitución no los derechos esto no le es diferente al ejército y ese fue el minuto en que se destrabó la discusión todos entendieron porque era el general el que había golpeado la mesa y la había golpeado fuerte hubo constitución con ilegitimidad de origen el que había golpeado la mesa no era el pueblo era un general de ejército y la constitución del 25 se legitimó costó mucho no rigió hasta el 32 pero entre el 32 y el 70 y ustedes me han nacido en el 68 pero rigió hasta el 11 de septiembre más o menos rigió son hartos años es una generación entera es una buena constitución bueno y los 16 años cada uno me tiene que decir cortito que es lo que piensa de los 16 años que es uno de los temas que se ve más difícil donde hay más polarización y más división tú Miriam ¿qué piensas? vuelvo a una cuestión de nadie te ha contestado no, no, sí, sí bueno, tú no lo has dicho a quién pondrías tú en la convención yo pondría todos los vivos porque creo que todos son todos son elegibles ¿pero cuál es vivo? porque está lleno de vivos no, no, no yo creo que todos está lleno de vivos es un chiste porque porque son todos vivos además la lista que ha dicho que ha hecho Jorge es una lista que probablemente muchos podemos compartir pero yo creo que no hay no hay que limitarse en quienes podrían ser parte de la convención todo lo contrario yo creo que el desafío es pensar que todos nosotros el que tenga interés el que tenga voluntad puede ser parte de la convención yo creo que esta es una es justamente una de las características que en otros contextos no y por eso me alegra escuchar a Jorge cuando se refiere a las cuotas que ha sido reacio a las cuotas de género pensar que este es un momento distinto porque esta no es cualquier ley es la constitución porque este no es cualquier momento es un momento constitucional y por lo tanto todas aquellas cuestiones que en general nosotros nos ponemos como límites para pensar en una democracia representativa quienes pueden ser sus representantes cambia de alguna manera cuando estamos pensando que aquí se va a celebrar un gran pacto social un gran pacto político que tiene que ser duradero que tiene que ser legítimo y desde esa perspectiva entonces la lógica de una democracia representativa e inclusiva cambia hay muchas razones por ejemplo incluyendo a las familias incluyendo a las familias ¿a las familias? ¿en qué sentido las familias? es el artículo número uno es el núcleo fundamental de las familias ¿y aquí no hemos hablado de las familias? no, yo creo que yo creo que en algún momento podemos hablar de las familias yo sí yo sí hablé de las familias de los que estaban tirando piedra y tomaban once después con la mamá y hablé de las hijas de los militares que habían estado en el parque Arau que le contaban al papá y hablé de las familias todos tenemos familias y con respecto a la pregunta yo creo que la reiteración es probable que después de esta conversación uno se ve que la palabra más reiterada sea legitimidad creo que todos lo hemos dicho todos la representamos todas la reflejamos y si queremos que la convención constituyente sea legítima estamos pensando que todos nosotros deberíamos participar en la elección deberíamos decir si queremos nueva constitución y todos pueden ser un convencional constituyente sin limitaciones pero también tenemos que pensar quienes pueden escoger esos convencionales constituyentes y mientras más amplio sea el espectro de esa elección más legitimidad los 16 años los 18 años los 21 años en mi época yo era mayor si tenía 21 ahora es mayor si se tiene 18 las personas con 16 años se podrían casar hay responsabilidad penal antes de los 18 años entonces ¿por qué no tener 16 años y poder escoger a un convencional constituyente? ¿tú sabes qué? ¿estás de acuerdo? Yo este es un tema que he pensado pero no tengo resuelto a mí me parece que en abstracto no hay ningún problema en mover la edad y eso será una decisión que habrá que discutir hoy día sí me parece que no por una cuestión de edad sino que por una cuestión eventualmente generacional hay una cierta conciencia de los derechos en una generación y una escasa conciencia de los deberes y del respeto a las reglas con las que convivimos yo corrijo en la facultad de Derecho de la Universidad Católica una serie de ensayos que al final lo que hacen es justificar la violencia en la facultad de Derecho de la Universidad Católica entonces yo a veces pienso que quizás que participen en las elecciones sea una forma de canalizar esa subirlos a la micro subirlos a la micro pero hoy día no sé si por mi escepticismo total pero no 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 ¿Tú Jorge cómo lo ves? Mira yo no lo había visto tantas cosas que no vimos el estallido social no lo vimos venir no vimos la rabia que se había acumulado no vimos la dignidad en la constitución se nos olvidó tantas cosas que no vimos y yo este problema no lo había visto y cuando tú cierras este panel diciendo deben votar los de 16 años y digo esto es importante parece me parecía que era una estupidez que estaban poniendo en la discusión y la media me explica por qué es importante y tú ya habías entendido que era muy importante por eso cierras con esto yo tengo que pensarlo porque no lo había pensado y Sebastián hace una advertencia muy grande pero termina con una reflexión muy sabia si no nos subimos a la micro o sea si no votan van a seguir abajo y van a seguir tirando peñasco es otra oportunidad de inteligencia si se suben arriba y tiran peñascos adentro de la micro también es bien complicado entonces no sé yo no lo he pensado mucho termino con esto la Miriam que nos llama a tener un poco más de calma yo no tengo mucha calma estos días dice yo también vivo en la plaza italia somos vecinos ¿cómo duermen? casi no duermen o sea digo el optimismo y el escepticismo ¿cómo tienes calma si casi no duermes como yo? somos vecinos si nos llevaremos tres cuadras ya oye nos vamos a ir juntos entonces si es que podemos oye la Miriam que tiene más sabiduría que yo a pesar de que vivimos debajo de las bombas lagrimógenas y del humo y de los peñascos dice Jorge la convención va a estar constituida por los vivos no por los muertos no sé si a los 16 o a los 18 pero va a estar por los vivos y son los vivos y somos todos los que tenemos que escoger yo digo sí sí tienes toda la razón Miriam yo creo que los vivos yo solo estaba evocando a los muertos si los vivos no evocamos a los muertos si olvidamos la historia lo vamos a hacer mal si no evocamos aquí los vivos a los detenidos desaparecidos yo sé que es duro lo que estoy diciendo si no evocamos a los que murieron si no evocamos a los pajarones que estaban diciendo esto no pasa en Chile si no evocamos ojines que se fue al Perú si no evocamos todas esas cosas a la violencia barra y su dignidad si no los evocamos solo los vivos vamos a poder hablar pero si no evocamos a los muertos yo creo que lo vamos a hacer peor desgraciadamente se nos fue muy rápido el tiempo tengo una cantidad no es que se haga siempre encuentros pero hago algunos nunca había tenido tantas preguntas como ahora jamás así que creo que vamos a tener que hacer un segundo encuentro de todas maneras o un tercero y un cuarto porque este tema va para largo pero antes de terminar yo creo que sería súper importante porque se han hablado muchas cosas que cada uno se llevara algo y por eso le quiero pedir a cada uno de ustedes que tenga un minuto para cerrar lo que crea que es importante que cada uno de los que escucharon hoy día en la mañana tiene que llevarse para su propia reflexión para también su propio grupo su propia digamos difusión de esto porque como todos ustedes han dicho aquí estamos comenzando un camino que también tiene mucho que ver con conversar con difundir con interesar a otra gente con producir debate y eso va a ser súper importante en que todos realmente participemos y como ustedes han dicho también le damos legitimidad a todo lo que está pasando que quiero llevarme una microchica apiedrada media quemándose entera rayada entera rayada como está el centro de Santiago una microchica que todavía anda apenas anda apenas anda quiero que vaya manejada por una mujer yo propongo a la Miriam puede ser nuestra conductora porque yo no la conozco pero las dos son muy sabias y son muy avilosas yo las pondría a conducir sé que tiene que estar conducido por una mujer yo quiero ir en la micro y quiero ir cerca Sebastián y al otro lado necesito a alguien bien de izquierda Gabriel Boric no sé tenemos que ir los tres en la micro y tenemos que ir conversando hasta que nos pongamos de acuerdo hasta que nos pongamos de acuerdo porque aquí de la micro no se baja nadie si se bajan lo van a peñasquear afuera están peñasqueando muy fuerte o le van a disparar así que quiero llevarme una micro quiero ir sentado para arriba quedarán asientos todavía con Sebastián y con uno de izquierda yo quiero dejar dos ideas la primera a propósito de tu planteamiento que evidentemente tenemos un problema de orden público pero yo quiero transmitirles que hoy día la violencia no se controla con balas muchos de ustedes quizás piensan en lo más profundo que ojalá estas fogatas que hay en la Plaza Italia fueran controladas con balas pero eso puede ser una solución en el segundo pero nunca jamás será una solución hacia el futuro ese es el problema ese es el problema porque si no sería muy fácil la violencia que hoy día somos testigos no se controla con balas ¿cómo se controla? con inteligencia con políticas públicas no lo sé y con legitimidad y con legitimidad y eso es lento por lo tanto tenemos ahí una discusión de mucho más largo aliento que nos agobia que nos angustia porque el problema es hoy pero en lo que yo creo que tenemos que estar seguros es que no se controla con balas dos yo voté por este gobierno y yo sigo siendo del 12% que apoya este gobierno yo estoy seguro que muchos de ustedes también votaron por este gobierno y hoy día consideran que ha traicionado aquello por lo que votaron porque se subió a una micro que no estaba en el paradero o no estaba en el terminal al momento de iniciarse no era su micro no era su micro no era su micro pues bien yo les quiero decir que los gobiernos tienen que adecuarse a las circunstancias los gobiernos tienen que ser flexibles para intentar responder ante demandas ciudadanas que pueden no ser solo de sus electores pero son demandas ciudadanas muy sentidas y cuando la micro va pasando bueno o cuando la micro se viene encima hay que responder a ella y el camino constitucional es una micro que por diversas buenas o malas razones por presiones más o menos intensas de la izquierda parecía y sigue pareciendo hasta hoy ser la micro adecuada para resolver algunos de nuestros problemas y para lo más importante empezar a encontrar nuestros consensos políticos sociales y económicos que hemos visto aparentemente están dañados yo quiero terminar con una frase de Hannah Arendt que define como política como la coexistencia y asociación de personas diferentes nosotros tenemos que pensar en nuestra coexistencia y nuestra asociación eso para eso si algo puede servir este debate constitucional ustedes miren muchas gracias yo quiero celebrar que esta mañana ya hemos estado reunidos no hablando de los contenidos creo que no era ni el espacio ni somos nosotros los que podemos hablar de los contenidos de una constitución porque es justamente lo que tiene que discutir el órgano que se define pero yo me llevaría la micro llena de criterios más allá de quienes conduzcan o quienes se suban a la micro y creo que los criterios tienen que ver con lo que hemos conversado esta mañana y que tienen que ver con democracia que tienen que ver con representación que tienen que ver con inclusión con participación con diálogo un diálogo donde realmente nos sentemos a conversar para persuadirnos no para imponer ideas para llegar a acuerdos en definitiva yo creo que esa micro tiene que estar blindada de legitimidad bueno muchas gracias a todos muchas gracias por su interés y tendremos que ser otro para contestar todas las preguntas gracias aplausos 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 aplausos